hola hola mis amigos bienvenidos a yo como sanito hoy es viernes de recetas y en el día de hoy les tengo una receta bien deliciosa ideal para compartir con amigos nada espero que les guste recuerden que si quieren ver mis vídeos completos pueden suscribirse a mi canal de youtube el link está en el perfil gracias ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.